Ritmo, fuego y pasión. Así describen a una mujer que por más de tres décadas hizo suspirar a todos. Hoy hace su regreso en grande, al baile y más bella que nunca. La que tiene la piel de fuego, Lourdes en Chacón. Que me va a pisar la punta del pie, que me va a pisar la punta del pie. Esa maldita cola, así te la meneo, esa maldita cola, así te la meneo. Y te voy a enseñar este balanceo, y te voy a enseñar este balanceo. Tu colo tuyo, yo colo mío, tu colo tuyo, yo colo mío. Si nos juntamos, formamos un río. Si nos juntamos, formamos un río. Ven aquí mi negro, de pelo chorreao. Ven aquí mi negro, de pelo chorreao. Que baila mi merengue, bien apambichao. Que baila mi merengue, bien apambichao. Tu maldita cola, no me lames. Tu maldita cola, no me lames. Que me va a pisar la punta del pie, que me va a pisar la punta del pie. Esto nada más, me pasa a mí. Pero qué lío, qué lío tengo por ahí. Yo tengo lío por ahí. Y con Lourdes Chaco. Yo tengo un hombre bueno que todo me lo da. Donde quiera que voy, a mi lado siempre está. Él me dice, mi rubia, eres todo para mí. Nunca me dejes solo, no sé vivir sin ti. Dicen las malas lenguas que lo tengo empujao. Yo no le prendo vela, solo le doy mi melao. Dicen las malas lenguas que lo tengo empujao. Yo no le prendo vela, solo le doy mi melao. Soy rubia pura candela, soy dulce como la caña. Soy rubia pura candela, soy dulce como la caña. Sabor yo llevo en las venas, soy hembra florantillana. Sabor yo llevo en las venas, soy hembra florantillana. Sabor yo llevo en las venas, soy hembra florantillana. Tan pronto como papá, anuncio mi compromiso. Me tiro llorar al piso, pues no me quiero casar. Sabor pa' allá, viejo el demonio. Yo no me quiero casar, no me gusta el matrimonio. Sabor pa' allá, viejo el demonio. Yo no me quiero casar, no me gusta el matrimonio. Yo no me quiero casar, no me gusta el matrimonio. Yo no me quiero casar, no me gusta el matrimonio. Yo le di a plomar mi chocolatito. Él lo saburriaba bien despacito. Y andaba buscando su saborcito. Yo le contesté bien despacito, bien despacito. Ese beso es padre, medreíto, medreíto. Ese beso es padre, medreíto, medreíto. Él me preguntó por mi secretito. ¿Cómo preparaba su chocolatito? ¿Por qué le gustó su saborcito? Yo le contesté bien despacito, bien despacito. El secreto es padre, medreíto, medreíto. El secreto es padre, medreíto, medreíto. El secreto es padre, 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 medreíto. ¡Saborcito! ¡Suscríbete al canal!